Bien, vamos a hacer el problema número 6 de electrostática. Me dicen de dos hilos de 1,4 metros de longitud, sujetos al mismo punto del techo, cuelgan dos esferillas iguales, de 2 gramos de masa cada una. Se cargan idénticamente ambas esferillas, con lo cual se repelen hasta que los hilos forman entre sí un ángulo de 30 grados. Hallar la carga eléctrica comunicada a cada esfera. Bien, a ver, me están diciendo que yo tengo el techo, y del mismo punto tenemos dos hilos que forman 30 grados, con dos esferillas, las cuales están cargadas. A estas cargadas se repelen, por eso se separan los 30 grados estos que estamos diciendo. Bien, esta es la longitud de cada hilo, bien, y la masa de cada esferilla es de 2 gramos. Voy a ponerlo aquí, m igual a 2 gramos. Y la longitud es de 1,4 metros. 1,4, a ver, ahí no puedo escribir. Bueno, la longitud, pues mira, lo voy a poner así. L igual a 1,4 metros. De acuerdo, y tengo que hallar la carga eléctrica que tenemos de cada esferilla. Bien, vamos a calcular primero la distancia que tenemos entre ambas esferas. De acuerdo, ¿cómo hacemos eso? Pues si el ángulo de separación es 30 grados, la mitad es 15 grados. De acuerdo, esto es L, y si todo de la distancia es D, pues esto que nos queda aquí, de acuerdo, será D medios. Bien, de acuerdo, luego tenemos un triángulo así, con esta bolilla aquí. Esto es D medios. Bien, estos son 15 grados y esto es la longitud. De acuerdo, pues nosotros sabemos que el seno de 15 grados es igual a cateto opuesto, es decir, D medios, partido de hipotenusa, que es L. De acuerdo, L pasa multiplicando, es decir, L seno de 15 es igual a D medios. El 2 también pasa multiplicando, por lo tanto tengo que la distancia que separa ambas esferas es 2 por L por seno de 15. Bien, ya tengo la distancia que separa ambas esferas. Bien, voy a borrar por aquí. De acuerdo. Ya tengo lo que separa y ahora vamos a ver las fuerzas que tenemos. Pues voy a dibujarlas aquí. Esto es L, esto es una carga, esto es otra carga. Como se repelen, bien, están cargadas con el mismo, dice aquí, se cargan idénticamente, por lo tanto se repelen. Bien, es decir, la fuerza eléctrica va así porque es de repulsión, no es de atracción. Bien, después tenemos la tensión que va hacia arriba del hilo y tenemos también el peso de la esfera. Bien, vamos a descomponer esta tensión que la tenemos con un ángulo. La tenemos que descomponer, bien, en T sub X y hacia arriba en T sub Y. De acuerdo. Luego, sumatorio de fuerzas. Sumatorio de fuerzas horizontales igual a cero. Bien, las horizontales tenemos, como he dicho, la fuerza eléctrica, F sub E, que va hacia la derecha, y la T sub X que va hacia la izquierda, luego menos T sub X, va en sentido contrario, igual a cero. De acuerdo. Ahí tenemos una. Y ahora otra, sumatorio de fuerzas verticales igual a cero. La vertical es, tenemos T sub Y, que va hacia arriba, la pongo positiva, T sub Y, y el peso que va hacia abajo, luego menos P, igual a cero. Por lo tanto, tenemos que F sub E es igual, la T sub X la paso a la derecha, bien, pasa a positivo, luego F sub E es igual a T sub X, y aquí el peso también lo paso a la derecha, luego T sub Y igual al peso. Bien. De acuerdo. Voy a borrar por aquí. Ya tengo ahí dos ecuaciones. Vamos a jugar con ellas. Bien, la fuerza eléctrica. Nosotros sabemos que la fuerza eléctrica entre dos cargas, bien, es igual al producto de la constante eléctrica por el producto de ambas cargas, luego será Q por Q, ya que son iguales, partido de la distancia que separa ambas cargas al cuadrado, es decir, la distancia al cuadrado. La distancia era D que la tenemos aquí. Bien. Por lo tanto, voy a sustituir aquí, tendré K por Q al cuadrado partido de D al cuadrado es igual a T sub X. Bien, T sub X que es la componente horizontal de la tensión, si estos son 15 grados, T sub X será igual a la hipotenusa por el seno de 15, es decir, T sub X, es decir, T sub X, muy bien, pues ahí tengo una ecuación y ahora de aquí saco la otra. T sub Y, pues T sub Y es la componente esta, es decir, será la hipotenusa por el coseno de 15, bien, y será igual al peso, el peso de la esferilla, que es, el peso es la masa por la gravedad, ¿de acuerdo? Bien, tengo ahí dos ecuaciones, como ya tengo todas las ecuaciones, voy a borrar aquí el dibujo y lo que voy a hacer es que voy a dividir esta ecuación, la 1, entre la 2, es decir, T seno de 15 dividido entre T coseno de 15, igual a, lo de arriba hemos dicho, K, Q al cuadrado partido de D al cuadrado partido de MG, MG. Bien, T y T se van, seno de 15 partido de coseno de 15 es tangente de 15, bien, tangente de 15 es igual a, esto como si fuese partido de 1, este por este, partido de este por este, es decir, K por Q al cuadrado partido de MG por D al cuadrado, ¿de acuerdo? Bien, donde pone D, pongo, bueno, voy a calcular aquí la D, D será igual a 2 por L, que hemos dicho, vale, 1,4 metros, 1,4 por el seno de 15, ¿esto qué da? Bien, pues con la calculadora obtenemos que es 0,72 metros, bien, por lo tanto yo aquí tendré, yo lo que quiero calcular es la Q, bien, es el valor de la carga, luego la Q será igual a M por G por D al cuadrado, que pasa aquí multiplicando, por tangente de 15, partido de K, y como teníamos elevado al cuadrado, pues es la raíz cuadrada. Bien, pues nada, ya solo falta sustituir, si sustituimos datos, sabiendo que la K es igual a 9 por 10 elevado a 9, la G es igual a 9,8, la masa es igual a 2 gramos, es decir, 0,02, no, 0,02 kilogramos, 0,002 kilogramos, la distancia la acabamos de calcular y tangente de 15, pues es tangente de 15. ¿Qué me da la carga? Pues la carga da 5,5 por 10 elevado a menos 7, y las unidades en colombios. Y hasta terminado el programa.